Subieron los astronautas Y llegaron a la gloria Ellos fueron los primeros Que sorpresas se llevaron Pues vieron a Dios y es negro Y si la cosa es así Píntame angelitos negros Pintor que pinta letreros Píntame que tiendan los jugueros de ley Y si la cosa es así Píntame angelitos negros Yo no soy un negro bello mami Pero tengo mis saleros Y si la cosa es así Píntame angelitos negros 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 Píntame angelitos negros